Las afirmaciones de Meghan Markle y el príncipe Harry sobre la familia real en la explosiva entrevista con Oprah Winfrey siguen generando contenido para los programas de televisión del Reino Unido y Estados Unidos. El canal Discovery más produjo el documental Harry and Meghan, Recollections Mayberry, para escudriñar las confesiones que hicieron la duquesa y el duque de Sussex a principios de marzo. En el documental, Omid Scobie, periodista y coautor del libro, Finding Freedom, habría dicho que Meghan pudo haberse equivocado, al sugerir que su hijo Archie Harrison, de casi dos años, debería haber recibido el título de príncipe en su nacimiento. La esposa de Harry señaló que su primogénito no recibió el título real debido a un cambio en el protocolo, e insinuó que la decisión se tomó debido a preocupaciones sobre cuán oscura sería su piel. Pero, el nuevo documental de Discovery más habría tergiversado las palabras de Scobie. El experto real se quejó en Twitter del juego maligno que hicieron con sus palabras. Trato de tener cuidado con las entrevistas que acepto hacer por lo que cuando una compañía de producción lanzó un documento considerado sobre el impacto de la entrevista de Oprah para una cadena que respeto, con una alineación diversa de voces, sonó bien, escribió. Si hubiera sabido la verdad, mi respuesta hubiera sido no, destacó Scobie. Si has estado aquí el tiempo suficiente, sabrás cómo me siento acerca de los expertos en lenguaje corporal y similares que se utilizan en las noticias reales de LDR, ridículo, así que puedes imaginar lo decepcionado y sorprendido que estaba al verme esta noche en un documental, centrado en ese estilo exacto de análisis. En su aparición en el documental que se transmitió por primera vez el viernes, Omid Scobie dijo, Si solo nos atenemos a lo que Meghan le dijo a Oprah y lo que el Palacio ha dicho hasta ahora sobre la situación con Archie, tal vez se pueda suponer que Meghan se equivocó en su interpretación. Pero también sabemos que hay mucho más en esta historia que no conocemos. Gracias por ver el video.